¡Listos, solitarios! ¡Vas a ir a buscar tu actuar! ¡Ariba, tetas! ¡Vas a ir con mis maestras! ¡Que es por el cristal! ¡No tú no me pateces! ¡Aquí estoy un quemado! ¡A tu apurado! ¡Vamos a ir! ¡Que vayas a marcaras! ¡Voy a ir! ¡A marcaras, en fin! ¡En vueltas! ¡A tu apurado! ¡Voy a ir a buscar tu actuar! ¡A la luz, en fin! ¡Es normal, en fin! ¡A la luz, en fin! ¡A tu desgría! ¡Listos, viejos, vayas! ¡A tu apurado! ¡A prensa, prensa, que se ha caído! ¡Esto, no está bien! ¡Esto, no está bien! ¡Es novia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!